Hola a este video de programación básica de Swift, en este video estaremos hablando de Unit Code Characters Realmente esto del Unit Code es un fancy, significa que es algo que es algo adicional que da la programación y es algo que pues ha sido novedoso, dentro de Swift por lo menos y el caso es que tú puedes colocar pi, que es un número, todos lo sabemos, es una expresión matemática que tiene una gran cantidad de decimales infinitos y el tema que yo le puedo llamar pi es en vez de llamarle pi como letra, ¿no? Entonces lo llamo como unos símbolos o unos caracteres Técnicamente, técnicamente cuando estás trabajando en una industria de programación muy poco vas a ver esto No lo vas a ver en código, no creerías que lo vas a ver en un repositorio de aquellos que van a ir para una aplicación real en producción No, pero lo puedes implementar, no va a pasar nada Si lo colocas tú en tu código de programación dentro de un aplicativo que da producción sería un nice to have, sería como un valor agregado que le estás dando al código y diciéndole, bueno, yo también sé manejar caracteres, entonces en vez de llamar esto pi lo llamo de esta manera y las personas que manejan otro lenguaje, como puede ser el caso de las personas en China, pues les puede servir y otras personas como para hacerle un poco más de juegos, pues lo pueden llevar a este, digamos, modo Entonces en producción o en aplicaciones reales muy poco se ve y en mi experiencia muy poco lo veo y pues si lo quieres colocar en tu código, pues sería una nice to have y sería un buen challenge para ir incrementando, digamos, que algunas partes del código cuando alguien la vaya a leer Esto sería todo por la parte de Unit Code Characters y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!